Toda tu realidad proviene de las percepciones que obtienes a través de los sentidos, que aunque muy útiles, están muy limitados respecto a lo que realmente sucede. Nuestros cinco sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, reciben constantemente información. Recibes de media dos millones de bits de impulsos sensitivos cada segundo, demasiado para tu cerebro que solo es capaz de captar conscientemente el 2% del total de la información. Dicho de otro modo, pierdes el 98% de la realidad objetiva porque solo asimilas una pequeña parte del todo, aquella que estás preparado para recibir, y este 2% de la información es lo que se convierte en la realidad para ti. Esto es así para todo el mundo, pero sin embargo, no todos vemos la misma realidad. El cerebro filtra la realidad de nuevo según lo que considera necesario para ti. Es a lo que se llama el segundo filtro de la realidad. Depende de tu cerebro inconsciente que decide cuál es la información relevante para ti y enfoca su percepción en localizar esos inputs. Por eso, cuando estás embarazada, ves muchas embarazadas, o si te vas a comprar un auto, no haces más que verlos por todas partes. Tu cerebro es un rastreador que busca lo que quieres encontrar de forma consciente o inconsciente. Esta es una de las razones por las que a veces la comunicación se vuelve tan complicada. Tu realidad y la mía, aún viviendo la misma experiencia, puede no coincidir, ni siquiera lejanamente. Así que como pez te encuentras dentro de un círculo vicioso. Depende de cómo eres para percibir una u otra realidad, pero depende de la realidad que percibas el que cambies como eres. Si estás alegre, si eres positivo, si buscas ayuda, una salida, si estás deseando aprender, filtrarás la realidad con esas gafas y encontrarás oportunidades, manos tendidas y aprendizajes. Pero si lo que buscas es razones para victimizarte, echar la culpa a los demás, encontrar dificultades, eso será lo que tu realidad te reflejará.